La emergencia humanitaria causada por el conflicto de Ituri alcanzó niveles alarmantes en el Congo. Los campamentos oficiales para desplazados están saturados y por eso surgen campamentos irregulares, donde día a día sigue llegando gente. Uno de estos se encuentra en las verdes colinas que rodean el pequeño pueblo de Lopa. Lopa es un pueblo de aproximadamente 10.000 habitantes. Desde hace poco más de cinco meses, cerca de 8.000 desplazados hicieron duplicar la población local. Los recién llegados huyeron de sus pueblos completamente arrasados. ¿El por qué? El enésimo conflicto en la provincia de Ituri, un amplio territorio que mide más de 65.000 kilómetros cuadrados en el este de la República Democrática del Congo. El pasado 12 de diciembre, un ataque a dos jóvenes mujeres de la etnia Gema por parte de dos chicos Lendú, cerca de la ciudad de Yugu, también de Ituri, dio rienda suelta de nuevo a los disturbios entre estos dos grupos. Desde hace más de 40 años, los Gema y los Lendú, los primeros pastores y los segundos campesinos, se enfrentan periódicamente. Se trata de una guerra tribal que tiene sus raíces en la disparidad de trato que dispensaron los colonizadores belgas y que hoy es fomentada por milicias cercanas a ambos grupos étnicos que pretenden hacerse con los ricos recursos naturales de Ituri. El gobierno central de Kinshasa nunca intervino con convicción para pacificar esta atormentada provincia. Según las estimaciones de la ONU, entre campamentos oficiales e irregulares, hay unos 340 mil desplazados. Nos marcó. Primeramente, nos marcó d'abord a manger. Nos murió de fa. Deuxièmán, nos marcó de la maison. Nos demandó el gobierno de nos dar la ayuda, de nos servir, de forma que nos ponemos en casa. Desde que llegamos aquí, no hay nadie como las autoridades para nos servir. Nos hemos tenido la ayuda. Hay personas como los jóvenes que se 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 juntan a ir a ir a ir a ir a ir a meter de tierra en los cadáveres en nuestros villages. No hay ninguna seguridad. Si una persona va a la la maison, él viene a la maison, él raconte el hindú, esta persona es categóricamente tuya. A excepción de una pequeña clínica de médicos sin fronteras, el campamento de Lopa nunca recibió ningún tipo de ayuda humanitaria, ni del gobierno, ni de grandes organizaciones humanitarias. Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos, a través de una ONG local, realizó inspecciones para hacerse una idea de la magnitud de la emergencia, pero parece que todavía falta tiempo para una eventual distribución de primeros auxilios. Sobreviven gracias a los frutos que crecen espontáneamente alrededor de Lopa y a la poca yuca que pueden obtener de los huertos plantados entre una choza y otra. Pero es sobre todo la solidaridad de los habitantes de Lopa que también tienen problemas, la principal fuente de sustento de los desplazados. La gente tiene que perder dinero y la garganta, la plantilla y la latrina. La comunidad internacional nos interpelló por laбоquilidad, para saciar la población, de hacer todo, de poner el gobierno congolico a poner fin a esta guerra.